¿Qué es? ¿Peruanos solo una...? ¡Ah! ¿Quieres que te la ponga? Un mes más contigo, Mekong. Todo el apoyo en los tuidos. Un abrazo, Sein Bravo. ¿Quieres que te la ponga? Gracias, Brad, por tus siete meses y por tu riquísimo primesito. ¿Pero qué es esto? A ver... Es que, por ejemplo, en estas fotos no lo veo frentón. ¡Ah! ¡No mames! Ya, ya, aquí lo noté. Aquí ya lo sentí, ¿eh? ¡Hijo de vos! ¡Qué verga! Aquí ya noté la frente, wey. Pero, por ejemplo, aquí no se le nota. Ah, ¿por eso será que usara tanto... tanta gorra? Mira, aquí no se le nota. ¡No! ¿Por eso será que usa gorra? ¡Purecito! ¡Le crearon una inseguridad! ¡Le crearon una inseguridad! ¡Seguro! ¡Emi tomando los life hacks de Sein para disimular! ¡Estoy! Vale, vale, gracias. Estoy segura que le dijeron tantas veces que era frentón que se empezó a poner gorra. ¡Apurecito! Las publicaciones de Silver se ve, pero Emi, la foto que estás con Silver se ve toda tu cara y te digo... ¡Uno le falta tener piel tono azul y ahora sí podría hacer el live hack en el Mega Mega... ¿Cómo acaba de mandarle unos bits diciendo que tiene una foto con Silver en donde se le ve toda la cara? ¿Con Firming? ¡Purecito! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estoy mintiendo! ¡Emi es frentona! ¡Emi es frentona! Chat, pregunta seria... ¿Emi es frentona? ¡Ja, ja, ja!